...más opciones con el concurso. Son 2.600 likes que tenemos y bastantes comentarios. Pero tú piensas, porque es que yo quería mucho más interés, no sé qué... No, sí, vale, mira, las personas que realmente mostraron su interés, yo creo que tienen suficientemente como que la disposición de que se dé el concurso, entonces vamos a apoyarlo. ¿Qué te parece? Si lo hacemos entonces... Bueno, señores, el concurso sí va aquí con Juan Marcos Bracho, los dos le decimos... ¡Vamos, concursen, concursen, pendientes a las condiciones! ¡Buenos días! ¡Concurso va! ¡El concurso va! ¡Concurso va! ¡Concurso va!